Porque quiero para el otro lo que quiero para mí De poner hombro con hombro en la lucha y el vivir Yo soy parte del Satsay Porque somos militantes de justicia y equidad Y el trabajo es que esas voces también se hagan escuchar Y porque es nuestra bandera defender la dignidad Compañeros del Satsay Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Domingo, aquí estamos en el Camping de Moreno Esto es el programa del Sindicato Argentino de Televisión Imagen de Trabajo Qué gusto saludarlos, realmente a la familia de la televisión argentina Y un domingo muy especial Se han llevado elecciones en la semana Elecciones gremiales en el sindicato Y ha renovado su mandato Horacio Arrazaigor Y es un placer, por supuesto, en este domingo en familia Poder charlar con él Un placer Horacio, felicitaciones Un gustazo, gracias Buena elección Digo, renovás el mandato de un sindicato Donde a través tuyo Hubo un antes y un después, ¿no? En estos años Sí, también se transformó mucho la actividad Entonces uno supo, entre todos La conducción supimos aprovechar esos cambios Y desde que asumimos allá por el 2002 Triplicar la cantidad de afiliados Hacer un gremio realmente grande, importante Con mucha participación Y bueno, esos fueron los cambios Que uno pudo llevar a la práctica Pero bueno, también porque la actividad cambió Se incorporaron nuevas empresas Nuevas tecnologías Y bueno, ahora los desafíos son otros Lo hablábamos en la semana Cuando hacíamos una nota en radio Digo, ¿cuántos afiliados hoy tiene El sindicato argentino de televisión? Sindicalizados, 32.000 más o menos Qué logro, ¿eh? Sí, sí, debemos tener un porcentaje del 80% Porque en la actividad debe tener 40.000 más o menos Así que fue toda una tarea De la conducción nacional y de todas las condiciones provinciales Que han trabajado muy bien Y que bueno, nosotros decimos que la gran cantidad De afiliados y de participación Hizo que también haya varias listas opositoras En el interior del país ¿Hubo listas opositoras? Sí, en 7 provincias Así que se llevó todo con mucha normalidad Todo bien En todas las seccionales Con algunos resultados medio locos Porque en una hubo un empate Así que... ¿En qué provincia? En San Luis hubo un empate Y bueno, ahora la Junta Electoral En la semana tendrá que definir Cómo sigue eso, ¿no? Pero digo, para llevar tranquilidad Hay mucha gente que nos está viendo Y contarles un poquito Casi en un 95% fue el triunfo, ¿no? No, sí, se ganó bien Sobre todo la conducción nacional Que no tenía oposición Tuvimos una participación muy grande Y también las listas opositoras Son oposiciones internas en las provincias Así que también nos han votado Nos han acompañado a nosotros Pero bueno, muy contento Y orgulloso Porque hemos tenido Cambiado el gremio Hemos llevado a la práctica Realmente una participación muy importante Somos un gremio Y una dirigencia Que está permanentemente En contacto con los trabajadores Un estado asambleísta Y discutiendo todo lo que nos está pasando Así que ojalá podamos Seguir en este rumbo Y creo que la participación de la gente es eso Doblegar el esfuerzo Y seguir en el rumbo que no hemos trazado Que es lo que los afiliados han votado Y un secretario general presente Y también después vamos a estar hablando De las obras, ¿no? Que se llevaron a cabo durante estos años Que fueron importantes Sí, sí, lo decimos en la asamblea El último balance Un gremio que televisa La memoria y balance Para que los trabajadores sepan Cuánto ingresa y cuánto egresa De sus dineros Y ha tenido este balance Más de mil millones de activos En la institución Eso significa el crecimiento patrimonial Que ha tenido Realmente importante Por eso comencé la nota Diciendo un antes y un después En la conducción Del secretario general Del sindicato argentino de televisión Estamos en el Campín de Moreno Y nuestro compañero Fava Está con afiliados Así que vamos con nuestro querido compañero Adelante Fava Te escuchamos ¿Cómo le va? Fernando Martín Fierro Mancini Un placer estar compartiendo el programa Con usted Con el señor Arrezaigori Y con toda la familia del Satsai Bueno, estamos en la zona De los Quinchos En la zona de los Búngalos Ya empezamos a oler Ese olorcito asado Que a esta altura Ya está a punto de ser dado vuelta Pasamos de la costilla A la parte de la carne Porque aquí Al ser domingo Y a estar Como toda la banda De amigos y afiliados Que está por esta zona Disfrutando Hay tiempo Así que Vamos a ir recorriendo Lo que son estos sectores De gente que Por ahora Esta banda está con el mate ¿De dónde son ustedes? Primero Nombre ¿A qué afiliación pertenece? ¿A qué seccional De empresas del SAT Pertenece? Sí, ¿cómo te va? Mi nombre es Eduardo Cajo Toribio Y nada Ah, no tenés nombre Completo, completo Somos Bueno, en este caso Trabajo en la Casa Central Que está en Capital Federal Y acá compartiendo Con los amigos Pero esto va recién Mirá De gaseosa Biscochito Mate ¿Usted qué es la encargada? Usted es la encargada De la cebadora ¿Por qué estamos recién A esta hora Pasadita la una del mediodía Con el mate recién? Estamos organizando Para el asado después Ah, recién O sea que esto pinta para tarde Tarde, tarde, tarde Hoy no cocina usted No sé Sí, hacemos el asado Los chicos van a hacer el asado Yo descanso Sí ¿Otra vez cómo? Pará, pará, pará Pará Este, vos Permiso Vos no, nada No querés colaborar No querés hacer nada Pero no ¿Sabés lo que colaboré? Ayer, anoche Estuvimos, o sea Hicimos el asado De despedida de fin de año Con todos los compañeros de Antina La verdad Hicimos un asado Para 80 personas O sea Por eso dijo otra vez Acá, en esta zona Yo me acosté a las 9 de la mañana Me levanté recién Por eso están las de venada acá Y ellos durmieron Se acostaron a las 5 más o menos Y están con el mate Y se levantaron recién Nosotros dormimos con el compañero Y César y Alejandro Dormimos creo dos horas Dos horas Pero estamos bien Estamos bien Ahora ponemos carbón igual Noches alegres Mañanas tristes No, estamos bien Pero estamos bien Estamos bien igual Y el último Me voy para acá El último de esta mesa Muy bien Con la matera del Satsay Acá Mire usted El último O sea que el asado Arranca tarde La noche fue larga El asado arranca tarde Pero bien Aprovecharon y también se quedaron Aquí en la zona de los bungalows Ya nos quedamos a dormir Ya nos quedamos a dormir acá La verdad que la noche fue larga Y dura la mañana Muy bueno A seguir Hay que seguir Bueno Completito A ver Para todos aquellos Que de alguna manera Nos están mirando Y tienen ganas Pueden venir Pueden pasar el día El fin de semana Ya está la zona de los bungalows A pleno Está la zona de los quinchos A esta altura del mediodía Ni que hablar explota Se abrió la temporada de pileta Así que Mancini Cuando tenga un huequito Y terminemos el programa Somos los primeros Que nos vamos al agua Dani Como te envidio Como te envidio Realmente Estamos acá Con Horacio Lo envidiamos a Daniel Si Si Mirá justo hoy Se abría la pileta Mirá que lindas Que están las piletas Y bueno Nos acompañó el día Porque tendría que haber estado llena Bueno Gracias Daniel Gracias Pero digo A ver El tema es que Ha llovido Si Toda la noche Ha llovido La noche Bueno Pero Acordate que el próximo domingo Va a explotar Sábado y domingo Sábado y domingo El cambio de Moreno Va a explotar Nos vamos a poner serios El 28 Se llevó a cabo ¿No? Atacapit Allí El paro Y movilización En los canales Y productoras Nosotros tenemos imágenes Para compartir con ustedes Saludar A todos los trabajadores Del país Que a lo largo Y a lo ancho Del país De nuestra patria Han llevado Un paro nacional De más del 90% De acatamiento En todo el país Hace En todo el país que no vamos a tolerar un ajuste en la televisión pública y en la señal del Estado. Que vamos a resistir todo tipo de ajustes. Y que a partir de diciembre, si no encontramos una solución el próximo lunes en el Ministerio del Trabajo donde estamos citados, vamos a seguir con las medidas durante todo diciembre. ¡Hasta que consigamos nuestros objetivos! ¡No vamos a cambiar convenios por salario! ¡Jamás lo vamos a hacer! ¡Vamos a seguir peleando! ¡Vamos a seguir luchando! ¡A resistir compañeros! ¡Que vamos a lograr nuestro salario! ¡Gracias a todos! ¡Vamos a luchar compañeros! Hablábamos Horacio del alto acatamiento, pero qué situación compleja, ¿no? Sí, la verdad que primero porque ya hace dos meses de negociación no encontramos lo que buscamos en esta paritaria, que es la actualización de nuestro salario, tratar de mantener el poder adquisitivo de nuestros salarios. Y bueno, obviamente que lo que se decía ahí en el discurso y lo que discutimos con todos los trabajadores en las asambleas, es que bueno, que es extorsivo, ¿no? Obviamente, no se puede negociar el salario y paralelamente que te digan vamos a negociar el convenio colectivo y hasta tanto no negocias el convenio colectivo no tengas el aumento de salario. Nosotros lo que decimos es, negociamos el salario, no nos negamos a discutir el convenio, pero primero necesitamos el salario porque ya hace dos meses que no cobramos el aumento. Así que bueno, nosotros decimos primero el salario y después negociamos el convenio colectivo. No tenemos ningún problema en negociar, tenemos una tradición de negociación. ¿Hay diálogo? Sí, por supuesto, hay diálogo y esperamos entre lunes y martes encontrar las alternativas a la solución del conflicto. Bueno, escuchábamos con atención el discurso, digo, esta semana próxima va a ser decisiva, ¿no? Sí, obvio, obvio. A partir de mañana vamos a tener reuniones y a las dos de la tarde en el Ministerio de Trabajo ojalá que podamos encontrar el camino que nos saque de este grado de conflictividad, ¿no? A la cual nosotros como trabajadores en este sector no estamos acostumbrados y también llama la atención en la sociedad, ¿no? Porque dice, ¿qué está pasando? Qué raro, un paro en la televisión que nunca se había visto, hacía añare que no había, pero bueno, nosotros tenemos esa mentalidad negociadora, sabemos cómo lo hemos hecho durante todos estos años y obviamente que las circunstancias están cambiando y la idea nuestra es decir, bueno, ojalá que encontremos el aumento salarial y rápidamente ponernos con el tiempo necesario. No es fácil negociar un convenio colectivo, porque hay que encontrar los términos medios que contengan las necesidades de los empresarios y obviamente las necesidades de los trabajadores. Pero nosotros tenemos montones de negociaciones, añares, hemos negociado convenios en cable edición, tenemos convenios por productividad con el ex multicanal, tenemos convenios con el nuevo acuerdo de última milla, tenemos cientos de convenios homologados en el Ministerio de Trabajo con las nuevas tecnologías, o sea que no es el problema de esa negociación, el problema es cómo lo quieren llevar a la práctica, ese es el tema. Entonces, bueno, ojalá que primero podamos encontrar el aumento salarial y después ponernos con toda la inteligencia y la creatividad a crear un nuevo convenio con el marco que hoy el Ministerio de Trabajo le quiere dar a este tipo de relaciones laborales. Muy bien, es importante cuando hablamos también de la familia, y el sindicato prioriza la familia, por eso se llevó a cabo el Día de la Familia y tenemos imágenes para compartir con ustedes. Buenas tardes a todas, todos y a los chicos en especial. Cada año un poquito mejor y cada año más familias en el predio y cada año mejor organizados. Dos o tres anuncios, nada más, el viaje para los chicos de 15, 16 años a Tandil, salen el 26 de diciembre a la mañana, vuelven el 30. Y la colonia de vacaciones aquí en Moreno, la vamos a comenzar el diciembre, el 18, el lunes 18. Gracias a todos y disfruten este hermoso día en familia. Hola, soy Milagro, estamos acá en el camino de Moreno, festejando el Día de la Familia y bueno, vamos a preguntarles qué es lo que hicieron. ¿Cómo la estás pasando? Re bien. ¿Qué hiciste? Estuvimos jugando a la pelota con los chicos. ¿Cómo la pasaste? Muy bien, muy bien. Estuvimos jugando a los juegos, estuvimos a la tirolesa y todo. Acá estamos en el Satsai, festejando el Día del Niño y el Día de la Familia. Hoy la estoy pasando muy bien. Hay muchos juegos divertidos y hay mucha gente. Estoy con mi mamá, con mi papá y con mi hermana. Me estoy divirtiendo mucho acá en el camping. Hola, soy Mika y estamos con mi prima, Kiara, con Santi, mi hermano y con mi familia. Y la estamos pasando re bien. Todos los juegos están re lindos. Está súper re lindo con el sol. Estoy toda transpirada porque hay un montón de cosas que están buenísimas. Bueno, estamos acá en la fila que están haciendo los chicos para poder saltar. ¿Cómo la está pasando? Muy bien, muy lindo todo. Estoy muy contenta. ¿Se subió a muchos juegos? Yo más hago la cola y después mi hijo viene y se sube. Ahora me dejo acá parada esperando para que se suba acá. ¿Estás a subir? Sí. ¿No tenés miedo? No. ¿Cómo la está pasando? La verdad que demasiado bien. Todo muy organizado. Muy lindo y muy agradecida. ¿A qué juegos se subieron? A muchos. A muchos. Yo no. ¿No te subiste ninguno? No. ¿Por qué? ¿No tenías miedo? Sí, pero voy a enfrentar mis miedos. Gracias a Zestay que nos trajo todos estos juegos. Los quiero mucho, Zat. Y les mando un beso. Esto fue todo, así que nos vemos la próxima. Besos. Chau. Voy a enfrentar mis miedos. Digo, el camping de Moreno se ha transformado en un parque de diversiones. Casi 5.000 personas, ¿sabés lo que fue? Fue realmente maravilloso. Y bueno, felicitar a todos los que han estado en el trabajo, las chicas, Verónica, Débora, y todo el equipo de mujeres y compañeros que han trabajado en la organización, que salió todo perfecto. Hay que atender 5.000 personas y que todo salga bien. Así que muy contentos porque cada año la gente participa más, anota con mucha anticipación. Así que bueno, hemos encontrado una beta realmente interesante para juntar el Día del Niño con el Día de la Familia y festejar todos acá en el campo. Tiene mucho que ver el gran trabajo que están llevando adelante, la unión de la familia. Realmente, felicitarte Horacio. Bueno, vamos a un buen camino. Yo también, habla muy bien de vos. Por supuesto, uno se preocupa, los compañeros del Grupo Indalo no la están pasando bien. ¿Se movilizaron? ¿Llegaron a la puerta del canal? Sí, es un problema que no es un problema laboral nuestro, es un problema netamente judicial. Yo estuve en la semana con el señor Rosner, donde tuvimos una charla que nos explicó muy claramente los temas judiciales y el proyecto de inversión de este grupo que obviamente no avanza hasta tanto la justicia no le dé la derecha para esta transferencia de acciones. Así que vamos a ver esta semana cuál es el desarrollo, está muy empantanado el tema en la justicia. Esta semana creo que el grupo ruso de petroleros le ha pedido una reunión al presidente como para venir a explicar el proyecto que tienen con este emprendimiento en todo lo que es el Grupo Indalo, que es un grupo, fuera de ese 5 años, es un grupo de 4.500 familias con el petróleo, con la alimentación, con muchos, es muy variado las inversiones de este grupo. Nosotros en los medios de comunicación entre el canal y las radios somos 800 y pico de familias. Y bueno, hay una preocupación muy fuerte porque hasta ahora, bueno, se vino afrontando los salarios con la recaudación propia, pero bueno, esto no va a durar mucho, entonces hay una preocupación. Y bueno, hicimos una movilización como para mostrar la preocupación de los trabajadores de Indalo y bueno, ahí vamos a estar. Ojalá que esta semana podamos tener buenas novedades y que esto salga adelante. Hablando de trabajadores, movilizó la corriente federal. Tenemos imágenes para compartir con ustedes. Rechazamos, repudiamos y le decimos no a la reforma laboral, a la reforma tributaria y mucho más a la reforma previsional. Hemos venido a decirle no a la quita de los derechos de los trabajadores. Le gritamos en la cara no a la desfinanciación del Estado y la seguridad social. Y por supuesto, y a viva voz y a gritos pelados, le decimos que no a la insensible e inhumana actitud que tienen de bajarle el poder adquisitivo del salario a los jubilados porque cuando levanten la mano enseguida sepan que lo que le sacan es el plato de comida a muchos compañeros que no tienen ni para llegar a fin de mes para ponérselo a los ricos y a los poderosos en impuestos que no van a pagar en la Argentina. Este gobierno dijo que venía a cerrar la brecha y la división en la Argentina y sin embargo ha creado la brecha más grande y profunda que pueda crear un gobierno democrático y es entre los que no pueden comer y los que pueden comer en la Argentina. Un gobierno que se dijo que por el diálogo saldaba esa brecha y sin embargo vetó la ley antidespido que costaron más de 60.000 vidas laborales en la Argentina. Unidos, de pie, más fuerte que nunca, este espacio que se ha constituido como frontón de resistencia a la política de ajuste, va a reunirse en estos días para continuar con un plan de lucha que nos va a tener en la calle cada vez que traten en el Congreso leyes como esta y que si es necesario concluir en medidas de fuerza y nos acompañe el pueblo argentino y los trabajadores, será esta la representación legítima en la calle de los argentinos que no tienen pan, que no tienen techo, que tienen hambre y pierden derechos y por sobre todo estamos dispuestos a suplayar con hechos y con historia lo que decimos, lo que prometemos y lo que escribimos. Fuerza compañeros, hoy no termina el acto, hoy empieza la lucha hasta voltear la reforma que impulsó este gobierno. Muchísimas gracias. Rechazar enfáticamente estas medidas de gobierno, ¿no? Sí, la reforma previsional realmente es llamativa, la transferencia de recursos al revés, porque ¿cuánto se recaudaba con impuestos, con las retenciones al agro, con las retenciones a la minera? Le han sacado el impuesto a los autos de altas gamas, entonces le sacan los impuestos a los sectores de altos recursos y ahora ¿con qué lo van a cubrir? Con más de 100.000 millones que le van a sacar a los jubilados. Esta es la problemática de que no se entiende de sacarle a los de abajo que realmente lo usan para comer, para llegar a fin de mes, a cambio de darle más dinero a los ricos. Entonces, lo incompatible es eso, ¿no? Entonces, por eso se rechaza de plano, como entendemos el déficit fiscal, pero me parece que lo que tienen que poner son lo que más tienen, no lo que menos tienen. Y lo mal que le están pasando los adultos mayores, ¿no? A no llegar a fin de mes y con esta nueva reforma, ¿cuántos adultos mayores van a estar perjudicados? Y si a eso le agregás que esta semana va a volver a aumentar la nafta, con los aumentos anunciados de la luz, el gas, ¿cómo va a ser la gente para llegar a fin de mes o pagar los servicios? Se va a transformar en imposible. Cuando vos, como Estado, le estás dando un 18% de aumento a los estatales y no pasan del 20 al 22% de los aumentos salariales. ¿Cómo se hace para cubrir todas las necesidades que uno tiene? Es imposible. La grieta está impulsada por el gobierno y cada vez va a ser más profunda. Horacio, por supuesto, el sindicato también ha trabajado y trabaja muchísimo en la parte cultural. Mi herencia es un espectáculo flamenco muy lindo. Lo vamos a compartir con ustedes. Miren las imágenes. Cuéntenme un poco los dos, ¿cómo crearon esta idea de herencia gitana? ¿Y cómo salió, no? En realidad es un espectáculo de Farruka y Carpeta, que es su hijo menor. Y bueno, ellos tienen todas las ganas de traerlo a nuestro país. ¿Por primera vez? Por primera vez, así es. Por primera vez van a estar en Buenos Aires. La gente cuando vaya al teatro, ¿con qué se va a encontrar arriba del escenario? Mirá, se va a encontrar fundamentalmente con el flamenco más puro y auténtico que existe. Ellos son los número uno en España y en el mundo. Y vamos a tener el agrado de tenerlos acá. Y yo tengo la total satisfacción de poder estar con ellos en esta oportunidad. Y bueno, y él acompañarlos con la música, con la guitarra. Tenemos un elenco de artistas locales, gitanos, que son buenísimos también. ¿Por ejemplo? Está Valdomero Cádiz, que es su número uno. Un genio, que estuvo aquí en Imagen de Trabajo, Valdomero. Sí, los he visto, hermoso. Y bueno, Argentina Cádiz, que es su hermana. Y que por primera vez van a estar juntos en un escenario que nunca se logró unirlos. Se juntaron dinastías. Sí, tal cual. Se juntaron dinastías. Los farrucos son una dinastía de flamencos. Es como el reinado del flamenco en España. Son dinastías, cuatro o cinco, no hay más. Son unos cursillos. Lo que te iba a decir, cuatro clases ahí, ¿no? Son cuatro clases, que esto sí, también es la única vez que lo hacen. Logramos, bueno, junto a Marcela, que lo pudieran dar. Van a tener los tres niveles para trabajar principiante, intermedio y avanzado, profesional. ¿Las cuatro clases a dónde? Sí, aquí, en Mediterránea. ¿En Tucumán? En Tucumán, 3.378. Y acá te dejo unas entraditas para que vayan ustedes. ¡Ay, qué buena onda! ¡Me encantó, me encantó! Así que los esperamos y te esperamos al cursillo también. Piena que empieces a... ¿Por qué no? ¿Vos decís? Iniciarse. ¿Vos decís? ¿Por qué no? Yo tengo unas... ¿Vos sabés que tengo unas castañuelas? Por ahí me voy a meter la pata esto. Pero tengo unas castañuelas en la casa de mi vieja. Traelas, traelas que hacemos todo. No tengo ni idea cómo se usan. Siempre alguien tiene unas castañuelas. Acá prendemos, acá prendemos. Listo, dale. Entonces, el lunes 4 estoy acá presente para tomar el curso de principiante. Vos no te lo podés perder. Sábado, 9 de diciembre a las 21.30. Gracias, chicos. Gracias, Gerardo. Gracias, Hernán. Y de flamenco nos metemos en el fútbol. Porque, por supuesto, el chachay tiene mucho que ver en lo que es el deporte. Y hablando de fútbol, palabra autorizada. Nos visita Daniel Fava. Es un placer tenerlo con nosotros en esta pileta. Hoy tenías que hacer una visita express. ¿Trajiste la picada? ¿Sabés cómo están las parrillas? No, explota. De acá vamos para allá. No, de acá la pileta. Con la pelopita. Hoy inauguro la pileta. No, con esa zunga que trajiste hermosa. De leopardo. Nos vamos a meter en lo que fue la gran fiesta. Sí, obviamente. Ganó el chachay campeón. Ayer vivimos, la verdad, Horacio, una jornada muy linda. Porque, si bien el equipo siempre peleó la liga, siempre consiguió el objetivo de jugar el Federal C. Es la primera vez que el equipo sale campeón de la liga de Luján, ¿no? Tenemos las imágenes para compartir con ustedes. Mirá. Final de la liga lujanense 2017. Final de vuelta. Recordar que en la ida el Satsay ganó 3 a 0. Ante una multitud de trabajadores y trabajadoras que se acercaron a la ciudad de La Basílica, el conjunto de Maxi Blanco era protagonista desde el comienzo del partido. Como vemos en imágenes, en esta salida de un tiro libre, le queda a Cristian Tabio que tiene tiempo y espacio y la pelota da en el travesaño. La visita iba a tener una oportunidad en ese primer tiempo, pero aparece una de las figuras del Satsay a lo largo del torneo. Hablamos de Nicolás Flores. Acá nuevamente se alza la bandera de forma errada porque totalmente habilitado estaba Esquivel. Después aparece de forma estelar el arquero visitante. Y acá se gesta un jugadón. Almirón desmarque con ese taco de Paolo Frangipane y gran resolución de Pablo Puloy Tevez y el goleador del Satsay. Pero mire usted cómo Frangipane de espalda pero con un taco con una virtud exquisita deja habilitado al 9 de la tele que este sobre la salida de Campoya levanta su remate de emboquillada y así el Satsay abría el marcador. Marcador que podía haber extendido a jugada detenida. Lo dejan solo Esquivel pero responde nuevamente el golero visitante. Ya en la segunda instancia y obviamente ante una multitud de trabajadores y trabajadoras de la tele el Satsay tenía un global de 4 a 0 pero este partido estaba 1 a 0. 1 a 0 que iba a durar poco porque Martínez Ramos trepa al fondo. Marca el tira al centro y aparece Paolo Frangipane que ahí vemos en imágenes como tira al centro el uruguayo y entre los dos centrales aparece de cabeza el 10 de la tele y amplía diferencias. Luego aparecía esta oportunidad para el Satsay que parecía que se iba a diluir pero el pie exquisito de Almirón que se la deja a Chomorro este apunta el palo un pequeño desvío en él y ampliaba diferencias. Era goleada, era idéntico marcador que en la ida, en la vuelta el Satsay también ganaba. Goleaba y gustaba pero esta vez tenía algo diferente porque esta victoria le permitía al Satsay coronarse campeón por primera vez de la Liga Lujanense y así clasificarse al torneo Federal C del próximo año. Bueno, a seguir trabajando, ¿no? Sí, campeón invicto, no se perdió ningún partido, los objetivos cumplidos porque queríamos el año que viene volver al Federal C y bueno, no lo pudimos mostrar por falta de tiempo pero el fútbol femenino. También. Estaba el partido anterior, se ganó 2 a 0 y ayer ganaron 6 a 0 las chicas nuevamente. Mirá las chicas, por el ascenso van, ¿no? Van por el ascenso a la primera A del fútbol de AFA. Ojo, que aparte ahí te viene Enfrenta la Boca, San Lorenzo. Y lo que es competitivo también el fútbol femenino, ¿no? No, o sea, hay mucha participación acá, hay muchas chicas que se vienen a probar y ha tenido ya este año que la B, en la B está Racing, está la Nube, está Independiente. O sea, ha crecido muchísimo el fútbol femenino. Y el Sub-17 va a jugar la semifinal con Camioneros para ganar también su categoría en la Liga de Luján. Bueno, si comparten, tenemos los festejos, mirá. Ah, Valeria Lins. Bueno, ahí está, ¿eh? El equipo campeón festejando un momento importante. Como digo yo, ¿no? Juega, gusta y gana. Y ahora es campeón. Justo campeón, ¿eh? Justo campeón porque... Invicto. Sí, y en las finales sobre todo fue contundente. Ganó los dos partidos, no dejó dudas. Es un equipo que quería ganarla. Viste cuando está convencido que tenía que jugarla para ganarla porque no era solo conseguir el ascenso al Federal, sino que además quería ganar la Liga y bueno, la ganó y ahora hay que rearmar al equipo. Así que acá tiene tarea también el hombre. Hay que rearmar el equipo. ¿Pensamos en nombres? No, no, o sea, ahora vamos a charlar con el técnico, vamos a ver qué es lo que falta. Queremos tener un buen Federal y ver el objetivo de ascender al Federal B, ¿no? Así que vamos a ver, primero con la plata que se cuenta, porque esto es presupuestario, ¿no? Y otra cosa, agradecer a Cablevisión, a DirecTV, a Telefea, a las empresas... A quien te acompaña, ¿no? No, y a las empresas que nos han auspiciado y han acompañado, que eso nos da recursos como para tener un buen plantel, ¿no? Vos sabés por qué es importante, es duro, es difícil, el año pasado se intentó y se avanzó bastante, pero no se pudo en el Federal C, porque es importante ascender al Federal B, porque jugar la Copa Argentina. Y por ahí de la nada, y algo que nunca se soñó, te toca jugar contra un equipo bueno de primera y mirá si le pasó como a tantos equipos, aparecés jugando, no sé, contra Boca, contra River. Ya jugando Federal B, vas a la Copa Argentina. Nos tenemos que ir. Qué cortito, pasó rapidísimo esto. Un placer, Daniel, gracias por venir. Por favor. Un placer como siempre. Horacio, felicitaciones y a seguir trabajando. A seguir peleando y bueno, estar atento a todos los compañeros esta semana. Esta semana va a ser importante. Y a que encontremos la solución y que podamos transitar un fin de año tranquilos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo. Porque somos militantes de justicia y equidad Y el trabajo es que esas voces también se hagan escuchar Y porque es nuestra bandera defender la dignidad Compañeros del Salsay Y el trabajo es que nos hagan escuchar